Tengo esa sensación de que soy un extraterrestre, que estoy en una nave espacial, en un planeta alienígena, soy el único superviviente porque todos han muerto y estoy solo. Tengo aquí unas progresiones y tengo que sobrevivir como pueda. Cuarto día, último día, etapa también corta de solo 21 kilómetros y ya hoy llegaré hasta Caravaca. Pero antes por el camino veré cosas interesantes. La verdad es que he dormido regular porque la cama es cómoda y el sitio es fantástico. Pero claro, esa sensación de inseguridad, semi-seguridad. Y además que claro, no sé cómo se apagan las luces y había luz en la habitación. Entonces claro, me despertaba las veces pensando que ya le diría, que ya le diría. Así que bueno, pero sí descansado, suficiente como para hoy afrontar la etapa. Voy a desayunar y ya a partir de aquí ya empieza la etapa. ¡Hasta Caravaca! ¡Yeah! ¡Venga! ¡Ya! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Os acordáis que os hablé al principio que me acompañaba una persona? Pues así es, esa persona me está acompañando, pero es muy tímida. Y bueno, digamos que es como una presencia, ¿no? O sí, me acompaña, está conmigo y aunque no la veáis, pero está aquí. Creo que ya me entendéis, ¿no? A lo que me refiero. Pues eso es, no voy solo, voy acompañado. Ahí voy. Hago mi camino y también haced vuestro camino. La inversión que hicieron para el año pasado, que fue jubilar, fue enorme. Toda la asignización, el mantenimiento, alojamiento, la web, toda la información está muy bien. Pero todo eso hay que mantenerlo. Entonces, lo digo porque claro, veo un poco de dejadez, ¿no? En ese sentido. Estaría bien que no decayese. Esto pues, hay que meter dinero para que se mantenga y cuanto más felinos vengamos, pues más dinero dejaremos y así se rentabiliza. Espero que lo consigáis. Así que bueno, ánimo a todos los organizadores que esto tiene que funcionar. Justo aquí, a un kilómetro, os podéis desviar para ver el Cristo del Carrascalejo. Bueno, se trata de una figura reciente, del siglo XX, en la cual pues tiene cierta devoción por los lugareños y le dejan muchos exvotos. Por tanto, si sos de la confesión cristiana y queréis rezar, o lo que consideréis a nivel espiritual, pues acercar. Y este es un rato. Yo en mi caso voy a proseguir. Los amigos que conocí anoche en Bullas me dijeron que este es el árbol del amor. Tiene esa flor tan bonita, rosa, morado. Y de las que ir por debajo de este abrigo rosa, pues me mola. Todo esto es el árbol. Y de las que ir por debajo del árbol, se iniciamos una gran línea. Y de las que ir por debajo del árbol, hay una gran línea que se va a poner. hay aquí un yacimiento levegastri que está muy bien porque fue ocupado desde la época íbera hasta la musulmana el yacimiento no se puede visitar porque solamente se abre de forma estacionaria pero sí que hay un museo arqueológico que ahí pues me voy a enterar de todo esto y yo lo voy a contar así que bueno rumbo a cejín que no me queda nada y el y y y y y y y y y Este edificio se trata del antiguo ayuntamiento, que era entonces el Palacio de los Fajardo, inaugurado en 1676. Considero que si solamente tenéis que ver un monumento, o solamente os da tiempo para uno, este. El yacimiento de Vegastri no lo podéis visitar, pero es que realmente no vale la pena, porque allí en el yacimiento tenéis que imaginar, si no hay un audiovisual mejor pierdes detalles. Pero es que aquí está todo lo que se ha excavado y además está visualizado de forma que didácticamente lo entiendes todo. O sea, cualquier escolar de primaria podría seguir la ruta y está por orden cronológico hasta la actualidad. Entonces, empiezan los primeros asentamientos que hay en el Paleolítico. Hay también restos de enterramientos, de cerámica. Es muy interesante. Hay cantidad de pintura rupestre, de arte levantino. Está muy bien conservado. Bueno, se explica y se contextualiza todo lo que se ha excavado en ese yacimiento, en Vegastri. Entonces, Vegastri sería el antiguo cejín de la época, hasta la época islámica más o menos. A partir de ahí se muda a lo que es ahora el nuevo cejín y se abandona el Padre Antiguo. En la época visigótica fue importante porque fuese episcopal, aunque eso duró poco. Ya vinieron los musulmanes y se rindieron a ellos. En las distintas restauraciones e intervenciones que ha habido en la iglesia de la Magdalena, se han encontrado restos y cosas y aquí está explicado. Y me encantan estas puertas. Somos en las presas del palacio anterior. He elegido ir para comer un restaurante céntrico. Tiene un coro sobre 5, la tipa de Weissor, y no me ha afogado. Así que he comido en plan de tapas. Me apetecía probar cosas varias y cada cosa mejor. O sea, tanto las coquetas como las tostampas de cristal. Y esto, ¡buah! Me encanta. ¡Qué bueno! Ya el postre este es una leche frita, servida con una bola de vainilla y café. ¡Buenísimo todo! O sea, estoy... ¡buah! El 10 de muralla que he visto en el hotel La Muralla, justo en su prolongación, da a la puerta de Carabacá. Lo que veis ahí no es cemento, es tapial. O sea, es argamasa compactada, tal como lo hacían los árabes. Y queda así encofrado. Entonces, eso, que a lo mejor parece muy moderno, es así como estaba originalmente. Y por tanto, está muy bien restaurado. ¡Ay! Y bueno, y con esto ya, pues, me voy a cegar a otra. ¡Hola! Cuando busqué alojamiento aquí, había poco dentro del casco antiguo y además caro. Finalmente, lo más rato que encontré fue un apartamento turístico, que es este. Somos dos personas, pues, bueno, pues estábamos en ganchos. Os lo voy a enseñar. No, primero he hecho todo el autochecking, desde la puerta que da la calle, luego la puerta del portal de aquí arriba y al final entras así en plan chincana y queda muy bien. Aquí hay una habitación que no la voy a ocupar. He elegido esta, que tiene cama de matrimonio. Y de aquí un patio interior será tranquila. Aquí el baño. ¡Saludos! Con una ducha enorme. Está súper limpio, me encanta. Y luego por aquí hay otra habitación. Es un montón de armarios, tres puertas. Por aquí la cocina. Limpia y grande. La galería con la caldera. Ya he enchufado la calefacción y el agua caliente. Seguimos por el paseo determinable. Y llegamos al salón. Grande, cómodo. Está muy bien. Como veis, tengo dos habitaciones libres. Así que vinimos por acá, que tengo sitio en Carabocá de la Cruz. Esta iglesia es muy importante y es de lo poco que hay placentista en Murcia. La abocación de Salvador estuvo primeramente en otra edificación medieval del siglo XIII, que luego pasó a llamarse de la consolidación y que ahora es el Museo Arqueológico, que iré hoy y mañana, pero iré. Aquí, en el siglo XVI, se construye este edificio. Sobre todo destacan varias cosas. Una es la entrada principal, está en un lateral. Detrás, justo detrás mía, no hay. Quedó así un poco inconclusa, ya que esta iglesia se veía mucho más grande, pero se tuvo que parar. La puerta de esta de entrada lateral es enteramente reacentista. No hay ningún pegote barroco, ningún añadido de oro clásico, nada. Es enteramente y es una obra maestra en cuanto a portadas reacentistas murcianas. Hay que verla. Luego, el interior de esta nave es espectacular la ejecución, porque, sobre todo, una movida de crucería gótico florido. Y estoy encantado. Que solamente se ven dos columnas. El resto de columnas estarían apoyadas en las paredes de la nave principal. O sea, que este edificio iba a ser muy grande. No tiene cúpula, pero la boda de crucería enervada es preciosa. No tiene decoración apenas, pero sí que tiene unos cuantos retablos, todos barrocos, y muchas imágenes de Semana Santa que son muy bienes de ver. El retablo de la Tal Mayor no estuvo aquí siempre, sino que procede de la Elesia anterior que he visitado, la de Jesúritas. Es muy bonita. Me gusta. Por hoy ha sido llegar a Caravaca, una toma de contacto, y ya mañana quedará a visitar unas pocas cosas entre ellas. El santuario, fortaleza, basílica de la Veracruz, de Caravaca. Con eso acabará esta peregrinación. Sí, lo que es esta ciudad está muy, muy, muy ligada a lo que sea el turismo religioso y todo lo que es la Cú de Caravaca y todo en sí. Todo esto mañana os lo explicaré, allí en el santuario, que creo que es el macedonio. Bueno, que me voy a cenar. ¡Vale! Ahora quiero dedicar a mi tía, las talas originales de Fernando de Llanos. Llevo ya unos años, sí, desde que era casi un crío. La Feria del Carmen, para lo que la necesitéis. Miren, se me la han regalado un chorizo de Luciano, para hacerlo a la plancha. ¡Suscríbete al canal!